¡Por favor! ¡Por favor! ¡Haga algo por mi papá! Es un día excelente para una ejecución. ¿Bendiciones a Hao? ¿Disfruta las ejecuciones? ¿Las ejecuciones? Sí, pero necesito que detengas las plegarias por ahora. ¿Tocarías tus instrumentos para un enviado de los dioses? Sería un honor a Hao. ¿Y ahora música? No te alarmes. Soy amiga de un nuratu. Intento liberar al prisionero y necesito tu ayuda. Claro, pero los guardias nos matarán si nos acercamos demasiado. Encárguese de ellos primero. Luego haré lo que necesite. Ahora es seguro. Ayúdame a abrir la puerta. Sí, movámonos. Quiero liberar al prisionero, pero no puedo sola. Usted debe ser Ishik de quien habló un nuratu. Rápido, mantendré la puerta abierta. Con eso bastará. ¡Juntos ahora! Camino despejado. ¿Qué quieres, sacerdote? No te preocupes. Soy una amiga. No tengo amigos con un aspecto como el suyo. Confía en mí. Soy una oveja con piel de lobo. Quiero llevarte con tu hija. ¿Puedes caminar? ¡Cayara! ¡Maldición! ¡Cayara! ¡Vete! Ve a un lugar seguro. ¡Yo te encontraré! Buscaré cómo salir de aquí. Ahora la recuerdo. Es la forastera que vi con un nuratu en la aldea inferior. Y si no mal recuerdo, te dijeron que no debías ir tras Kukulcán. Fui tonto y descuidado. Me cegó la venganza. Ahora los... ¡Por aquí! Sin alejarse. Estas son las viejas barracas. ¡Por aquí! ¡Cayara! ¡Ya voy! El camino de afuera está bloqueado. No perderé la esperanza. Si trabajamos juntos, podremos mover esta piedra. Gracias por indicarme el camino. Me ayudaste. No me refiero a eso. El camino a lo que es importante. A mi hija. Reciba este cuchillo. Era de mi esposa. Iba a usarlo para matar a Kukulcán. Ya no me sirve de nada. ¡No! ¡Cayara! ¡Cayara! ¡Papá! ¡Cayara! Pensé que no volvería a verte jamás, papá. Lo siento mucho, mi dulce niña. Déjame verte. Prometo que nunca volveré a dejarte. Ven. Vayamos a casa. ¡Cayara! 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 ¡Gracias!